Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos acá en el micro de Aten Capital con Fede. ¿Cómo andás, Fede? Hola, bien. Buen día a toda la audiencia. Vos sos uno de los de la Comisión Directiva que sigue sin licencia. Seguimos reclamando las licencias, ¿no? Sí, hace rato que le venimos reclamando. ¿En cuántas escuelas estás, Fede? Estoy ahora en tres. Tengo bastantes cursos y bueno. ¿Tenés 36 horas? 35 horas. Ah, 35 horas y una Comisión Directiva. Bueno, a ver si la Comisión Directiva Provincial de TEP escucha y le devuelve las licencias a TEN Capital para que podamos funcionar. Fede, contanos, esta semana hay jornadas de varios niveles. ¿Cuáles son los temas a tratar? Bien, tenemos la jornada del día jueves, de lo que es primaria inicial. Y es muy importante lo que tiene que ver con las jornadas que hemos hecho de inicial sobre la reforma, esto de las multisalas, multitareas. Y bueno, es importantísimo que las compañeras sigan con ese debate y las acciones que hemos llevado adelante para enfrentar esta avanzada del gobierno. Que se planten, digamos, contra la multisala, que para el año que viene, para las inscripciones y además contra el autoritarismo que hay en el nivel, ¿no? Sí, hay mucho autoritarismo y bueno, no podemos dejar que eso se naturalice y como siempre, ATEN Capital está presente ahí. Bueno, Fede, entonces hacemos una propuesta para que todas las jornadas aborden, digamos, el pliego del año que viene, ¿no? Sí, es muy importante, bueno, lo que te decía de primaria, lo que tiene que ver con la creación de cargos, porque es uno de los niveles más precarizados donde están las compañeras, porque, bueno, no tienen... No tienen preceptor, no tienen asesor, no tienen nada, sí. No, nada, nada. Y bueno, es importante que se pueda avanzar con esa creación de cargos. Bien, entonces llamamos a que en esta jornada esté muy presente el espacio gremial, porque además, desde nuestra concepción, el programa de lucha lo tienen que votar las asambleas y no resolverlo un dirigente. ¿Por cuánto vamos a salir a luchar? ¿Qué vamos a reclamar? Sí, es muy importante eso que decir, porque obviamente la asamblea es nuestro órgano de decisión y bueno, obviamente eso no se puede dejar de lado y ninguna dirección puede reemplazarlo. A la base, así estamos. Así que nos vemos también entonces el próximo martes en el Plenario Delegados, porque, digamos, también vamos a hacer un cierre de esa organización política. Gracias, Fede. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.